Hija, tú no tienes por qué estar atendiendo a niños piojosos. Yo se lo dije, pero ya sabe cómo es de necia su hija. No, es que no tienes ninguna necesidad, hija. No, sí la tengo, mamá. Quiero mi título y esa es la única manera de obtenerlo. Lo único que espero es que este año pase rápido. ¿Y qué? ¿A mí no me van a servir ni una copa o algo? Bueno, sí, sí, enseguida. A ver, yo te la sirvo, no te preocupes. Dígame. Ah, soy la doctora Montesinos. Ay, sí, sí, doctora, qué bueno, la estábamos esperando. Mire, esta señora está desesperada. ¿Qué le pasa? Su niño está muy mal, tiene muchísima fiebre. Bueno, ¿dónde lo puedo atender? Mire, pase por aquí. Venga. Sí. Pase, pase. Pase. ¿Le mando a la señora? Sí, 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 sí. Venga, pase. Sí. Aquí está la señora que le dije. Sí, sí. A ver, con permiso. Ponga, sí, gracias. Gracias, doctorcita. Póngame aquí al niño. Sí. ¿Qué le pasa? Pues no sé, desde anoche va chille, chille y tiene fiebre muy alta. A ver, a ver, quítele la ropa. Sí. ¿Desde cuándo está así? Pues le digo que empezó anoche y no ha querido tomar ni el tecito que le hice. No, 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 no. Oiga, este niño está lleno de piojos, señora. ¿Y por eso es tan malito? No, pero si está lleno de piojos, seguramente vive entre pura cochinada. Mire, lo primero que tiene que hacer es quitarle todas las liendras que tiene. Sí. ¿Y así se va a poner bien, doctorcita? No. A ver, vamos a ver qué le pasa. ¿Ha tenido diarrea? No. ¿Vómitos? No, tampoco. Bueno, a ver, le voy a dar unos antibióticos. Suero oral. ¿Sabe cómo prepararlo? No. Bueno, ahí está el sobre. Las instrucciones están al reverso. Ay, doctorcita, es que no sé ni leer. Bueno, mire, lo que tiene que hacer es hervir un litro de agua durante diez minutos. Sí. Es muy importante que todo esté muy limpio. Sí, doctora. En el agua hirviendo va usted a disolver este sobre. Sí. Se lo da al niño. Ay, pero no le digo que no quiere tomar ni agua. Bueno, está bien. Le voy a poner el suero aquí. Sí. Y de una vez le empezamos a dar sus antibióticos. Sí, sí, doctorcita. A ver. Doctora. Sí. Que Dios se lo pague, doctorcita. ¿Y a qué hora va a regresar Beatriz? Pues mira, quedó de venir a cenar, pero ve la hora que es y no llega. No sé qué le pasó. Es muy tarde, creo que me voy. No, 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 espérala. No debe tardar. Yo te sirvo otro trago. No, gracias. Es que mañana tengo una junta muy temprano. No, no, no. Beatriz se va a desilusionar mucho si no te ve. Claro. Bueno, está bien. Hola. Hija. Ay, mi amor. Qué bueno que llegaste. Ya no sabía cómo entretener a Fabián. Déjame. ¿Cómo te fue? ¿Te ves muy cansada? Ay, sí, lo estoy. Un día muy difícil. Bueno, ¿y a dónde te mandaron a hacer tu servicio social? Ay, a una clínica en Coapa. ¿Qué tal? No, no se pueden imaginar el horror. Ay, ¿qué está muy fea? Horrorosa. Pero eso no fue lo peor. El primer niño que atendí estaba lleno de piojos. Dios. Ay. Hija, tú no tienes por qué estar atendiendo a niños piojosos. Yo se lo dije, pero ya sabe cómo es de necia su hija. No, es que no tienes ninguna necesidad, hija. No, sí la tengo, mamá. Quiero mi título y esa es la única manera de obtenerlo. Lo único que espero es que este año pase rápido. ¿Y qué? ¿A mí no me van a servir ni una copa o algo? Bueno, sí, sí, enseguida. A ver, yo te la sirvo, no te preocupes. A ver, es muy importante que traiga a la niña para hacerle sus revisiones. Sí, doctor. Espérate, Brenda. A ver, acuéstate, ¿te acuestas? Es muy importante, además, que la tenga limpiecita. Sí, doctora. Ay, no voy a pensar que somos cochinos. Lo que pasa es que casi no nos llega agua allá donde vivimos. Mire, cuando no tenga agua, dele una frotadita con alcohol. Sí. Le va a servir para matar las bacterias en su cuerpecito. Ay, muchas gracias, doctora. No, no tiene nada que agradecerme. Ajá. ¿Sabe qué? También le voy a dar unas vitaminas. Ay. Y es que... Gracias. Esta niña se ve anémica. Ay, pero, pues, ¿cómo no va a estar anémica, doctora? Si casi no tenemos para comer. Bueno, pues, le va a dar una vitamina con el desayuno. Ya, nena, ya pasó, ya acabamos, ya acabamos. Ya nos vamos, mija. Perdón, perdón, doctora, tenemos una urgencia. ¿Qué pasa? Váselos. Hasta luego. Gracias, doctora. Bueno, cualquier cosa me llama. Sí, sí, gracias. No se preocupe, hasta luego. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? A ver, ¿qué es lo que le pasa? Doctora, tiene una fiebre espantosa. ¿Desde cuándo está así? Desde hoy en la mañana. ¿Le dio algo? No, es que yo trabajo todo el día y se lo dejé a mi vecina. Ahorita que llegué a mi casa, así lo encontré. Es que está ardiendo. ¿Sabe qué? Voy a ponerle una inyección. ¡Lorena! ¡Lorena! Mira, lo importante ahorita es bajarle la fiebre. Corre el riesgo de sufrir un ataque de meningitis. Dígame, doctora. Por favor, comuníquese con el doctor Contreras. Dígale que me mande una ambulancia rápidamente, por favor. Sí, sí, doctora. Hola. Se lo voy a ayudar para bajar la fiebre. Vamos a seguir. Nunca voy a usar la fiebre. Vamos a seguir. Nos vemos. Vamos a seguir. Vamos a seguir. X mensaje? 15 находится aquí. Vamos a seguir. ¡Suscríbete!